¿Y cuánto tiempo has sido un superhéroe? ¿Yo? Bueno, supongo que siempre he sido un superhéroe. Somos 10 hombres. Escuchen, todo empezó en reno. Todos los años, los héroes vuelan juntos al Superinstituto Nacional para competir por las mejores ciudades y combatir el crimen. Damas y caballeros, el pez soplador vengador. El pez soplador recibe Nueva Rochelle. Un año decidí competir. ¡Hola, reno! ¡Soy la garrapata! ¡Soy poderoso! Ahora quizás se pregunten, pero ¿cómo prueba uno ser poderoso? A eso contesto, sobreviviendo a la más mortífera máquina de destrucción que había en 1974. Damas y caballeros, quizás quieran resguardarse con los menús de postre. ¡Puedo ser peligroso! ¡Puedo ser peligroso! Sí, sí, sí. Esto puede ser enojoso. ¡Oh, ya! Y el resto es historia. ¡Gracias! 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 La garrapata Hoy presentamos La garrapata contra los hombres IDEA Destino La poderosa mano del destino hizo mi camino del futuro Y depende de mí seguirlo Estoy destinado a ser un superhéroe Para corregir el mal y golpear con los puños de justicia Los corazones de los malhechores de cualquier parte No luchas contra el destino ¡No, señor! Y no se pueden comer galletas en la cama de tu destino O te puede dar... ¡Rasquiña! Oigan, estoy narrando Me asignaron una ciudad Mi misión, liberarla de la destrucción de lo diabólico y de la superfechoría Para que sus ciudadanos duerman tranquilos, seguros Sabiendo que están protegidos La ciudad La ciudad llora de necesidad ¡Discúlpame! ¿Artur? ¿Sí, señor Witherpen? Ah, Arthur Yo me temo que la compañía piensa que es hora de darte la oportunidad de buscar otras posibilidades de empleo ¿Estoy despedido? ¿Hay algún problema con mi trabajo? Oh, no No, Arthur Es, es, es... Tu estúpido traje de conejo Oh, no, no, no No es de conejo Es de polilla Es mi traje de polilla En realidad es un traje para volar Las alas están aquí en mi maletín Arthur Estás poniendo nerviosos a los otros contadores A todos nos parece que esta clase de vestimenta es extravagante Sé que piensa que estoy loco, señor Witherpen Pero no Es solo que desde que encontré este traje sentí extrañas y nuevas necesidades También ganas No puedo vivir esta vida ni un minuto más En alguna parte allá afuera, un destino de aventura y emoción me espera La contaduría es una buena habilidad para sostenerse Pero hay caminos menos trajinados, mucho menos trajinados El camino del traje de polilla y alas es mucho más emocionante que los impuestos Ciudad, soy yo, la garrapata Tu defensor destinado Muéstrame dónde te duele Oh, aquí hay delito Puedo olerlo, puedo saborearlo Así que empezaré mi primera ronda de la ciudad Con un salto gigante Pronto me conocerán Pronto me necesitarán Bueno, genial Ahora estoy desempleado ¿Cómo encontraré aventura y emoción cuando no puedo cubrir ni siquiera mis gastos? Una doble sacudida Ajá, saltaré del asta de la bandera y quedaré bien a salvo Ajá, saltaré a esa superficie plana Debo voltear mi ropa interior para obtener un día adicional O quizás no La gravedad es una mala amiga Oye, ¿estás bien? Estoy bien, soy un superhéroe Soy invulnerable Construido para... Estas cosas ¿Eres un superhéroe? Conocido por los malhechores como la garrapata Soy Arthur, conocido por los contribuyentes de todas partes como el contador Y estoy buscando aventura Ven conmigo a almorzar, Arthur La aventura nos seguirá ¿Por qué enviarían a un superhéroe de mi categoría a un lugar así? No estoy seguro de que esta ciudad necesite un campeón Eres un superhéroe ¿Y qué clase de disfraz se supone que es ese? ¿Disfraz? Ningún disfraz, amigo Soy simplemente... La garrapata Bueno, no puede ser la garrapata Las garrapatas son arácnidos Tienen ocho patas ¿Cómo sabes que yo no...? Las garrapatas chupan sangre ¿Tú chupas sangre? Ah, sí Chupo sangre todo el tiempo Sí, claro Mira, tengo aquí con qué hacerlo ¿Quieres una demostración? No, 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 no Gracias, no Una explosión Vamos, Arthur Algo malo está ocurriendo ¿Ocurriendo? Oh, es gracioso Solo tengo unos segundos para quitarme este disfraz Este es un trabajo para... ¡Está ocupado! Como siempre, ocupado Este parece ser un trabajo para... El camaleón de capa Tienen armas Esto definitivamente es ilegal ¡Oh! ¿Arthur, sabes volar? Tengo las alas en mi maletín en la cafetería Voy a ir por ellas ¡No hay tiempo, amigo! ¡Oh! 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 Creo que me recostaré un segundo ¡Oh! Criminales Se enfrentan Con el protector armado De esta justa ciudad Se enfrentan Con la garrapata ¡Bien hablen! No entiendo Ni una palabra De lo que dicen Con esas estúpidas máscaras ¡Declaren! ¡Bien! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡Cómanse este escritor! ¿Garrapata, ya estamos muertos? Muy lejos de eso, Arthur ¡Se nos están escapando! ¡No! 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 Oye, tienen un dirigible Esa fue hoy la escena En el banco Rip Droid Cuando la misteriosa pandilla Conocida como los hombres ideas Atacó de nuevo Siguiendo con su terrible camino del mal Esta fue la sexta ocasión En muchos días En que los temibles delincuentes Descendieron del cielo Para literalmente Llevarse los tesoros Más preciados de la ciudad Pero hoy Su malvado plan Fue frustrado Por un heroico desconocido Escucha bien Tienen un dirigible Nuestro modesto benefactor azul Salió de escena Sin hacer comentario alguno La amenaza de los hombres ideas Está lejos de terminarse Dice el alcalde Blanc De hecho Tenemos razones para creer Que esos delincuentes Solo practicaban Para un ataque muchísimo mayor Tendremos más sobre esta historia Cuando se desarrolle Mientras tanto Una nota más ligera Los payasos Siempre tengo problemas con la llave Bueno, esta es mi casa ¿Qué te parece? Es genial Parece un apartamento Y el botón del cuartel general ¿Es este? ¡Oh no! ¡Espera! Ya sabes El botón Como a una estatua A un candelabro Que giras Y entonces todo se sacude Y todo tu equipo Atrapa crímenes ¡Sale! ¿Es este, cierto? ¡Oh no! ¡Oh no! ¿En qué se convierte el sofá? ¿En tu radar del perímetro de defensa? ¡No, no, no! Se convierte Se convierte en una cama Por favor Esto es un apartamento ¿De veras? Sí, sí Oh Necesitará mucho trabajo Si va a ser nuestro cuartel general De superhéroes ¡Oh no! ¿No? No, no sé Solo que no sé Si estoy preparado para esto Demasiada emoción Demasiada aventura Creo que me estoy enloqueciendo No te estás enloqueciendo Artur Te estás volviendo cuerdo En un mundo loco Algunas personas Están destinadas Para cosas más grandes Artur Tú Eres una de esas personas No te puedes esconder Tienes que cumplirlo Cumple tu destino Artur Cúmplelo Creo que solo dormiré un poco ¿Está bien? Está bien mi pequeño amigo Descansa y yo Monitoreo la cultura Pruébame Ese es el desafío del sabor De las dramáticas ojuelas La gente atractiva y exitosa Ama las dramáticas ojuelas Garantizadas para hacer que tu vida Sea más dramática y activa Con cada dorada cucharada Solo escúchalos Escúchalos bien Buenas noches Soy Sally Bakun Con un informe especial Estoy aquí en la planta hidroeléctrica De la ciudad Aparentemente Los notables hombres Ideas Se han tomado La represa de la ciudad Aunque realmente No entendemos nada De lo que ellos Están diciendo Lo siento No entendimos nada El dinero Volaremos la represa Oh cielo santo Van a inundar la ciudad Artur Levántate La ciudad llama A sus decididos protectores ¿Qué? Este parece un trabajo Para el capitán Reming Vamos Columna Trabaja conmigo Reming Come on Spine Work with me Oh discúlpeme señorita Debo cambiarme de ropa Este es un trabajo Para la bala humana Vamos Dispárame Colócate las alas Artur Esa no es una muy buena idea Las alas colócate las Yo no soy bueno para eso Mejorarás Ah pero yo nunca he volado No es problema Oh no 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 Cambié de opinión ¿Puedo mejor bajar? Es tu destino Artur Cúmplelo Estoy muy asustado No Artur Estás volando ¿Ves? No dudes más de ti mismo Ahora hacia la represa Hay trabajo que hacer Se nos acabaron los techos ¿Qué pasa ahora? Vaya Se acabaron los techos El murciélago Debería haber sabido que saldrías esta noche Bueno, supongo que es una doncella americana La mucama más patriota del mundo Este parece un trabajo para el murciélago No para un lavatraperos ¿Por qué no vas a lavar un baño en alguna parte? ¿Y tú por qué no hueles una ratonera? Chicos, chicos Una represa está a punto de explotar Deberíamos agruparnos y usar todos nuestros recursos Para luchar contra el mal ¿Agruparnos? No me agruparé con ella ¿Otra vez tu miedo al compromiso? Oh, aquí está la señorita Intimidad Idiota Tonta Matón fanático Tonta de la limpieza Desgastado Algunas personas no deberían estar en este negocio ¿Cómo puedes dormir de noche? ¡A la represa! ¿Qué pensaremos? ¿Qué falta de maduro? Palos y piedras Aficionados Ninguno de ellos sabe realmente enfrentarse al mal Este es un trabajo para... ¡Gran disparo! El alcalde está llegando en estos momentos Y parece que trae consigo el dinero del rescate ¿Alcalde Blanc de veras va a cumplir las exigencias criminales de los hombres IDEA? Bueno, Sally Déjame decírtelo así Que también nadas No, 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 en serio No tenemos alternativa Ellos tienen la represa Y nadie en la Tierra puede detenerlos Por fin hemos llegado Veamos, el 15% ¡Artrúr! ¡Adelante! Oh, bien, quédate con el cambio ¡Artrúr! Voy En segundos, el alcalde entregará un maletín que contiene 10 millones de dólares municipales Es el mayor rescate jamás pagado en la historia de la ciudad No traspase propiedad de la ciudad ¡Mira! Oye, debieron recibir el dinero ¡Ah, mira! Tienen el dinero y de todas maneras van a explotar la represa Eso no es justo Bien, hombre IDEA ¿Cuál es la gran idea? Bueno, pensamos que si robábamos mucho dinero seríamos millonarios y no tendríamos que trabajar nunca más en la vida ¡Despreciables! Ahora desactiven la bomba No podemos Una vez que está activada no puede desactivarse Oye, oye, ¿qué es lo que haces? La estoy desactivando Las armas y los superhéroes no combinan Busca ayuda profesional ¡Cielo santo! Soy una bomba de tiempo andando ¡Quítense de mi camino! ¿Por qué no me quisiste, mamá? ¡Quítense de mi camino! ¡Viva! 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 Creo que hemos salvado la ciudad Por el momento, sí, amigo mío Pero con suerte nuestro futuro aún tiene terribles amenazas Más peligrosos planes Donde sea que el mal asome su enorme cabeza Donde sea que el mal ponga su gigante y apestoso pie Encontrará... La garrapata Y a... A Arthur, su amigo Sí Buen programa Y sí, mi amigo Arthur Ciertamente eres alguien con quien se puede contar Y por lo tanto, el mal queda advertido Y que los buenos se vistan abrigados Y coman suficientes verduras frescas ¡Por fin llegué! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!